El concejal de turismo del Ayuntamiento de Tías, Mame Fernández, ha querido defender la opción de los complejos alojativos de Puerto del Carmen que se están prestando a alojar provisionalmente a los inmigrantes que llegan a la isla en patera y que ya no caben en los recursos destinados a tal fin. Fernández cree que si el turista que viene es de calidad, valorará positivamente que la isla sea solidaria con quienes más lo necesitan, aunque sea gente que llega en patera. A mí me parece bien en este momento que están muchos de ellos vacíos por el parón turístico por la enfermedad del COVID. Y a mí me parece bien, está una solución aprobada por la Federación Turística, son ellos los que también deciden, aparte de empresarios que no están en la Federación. Evidentemente todos quisiéramos tenerlos llenos de turistas, dejando dinero en sus vacaciones, pero esto es una situación humanitaria, que ese turismo también que hoy es la referencia que en Lanzarote, en el municipio de Tías, alojamos momentáneamente a los inmigrantes, pues eso también les da un carácter de seguridad y ver que Lanzarote es una tierra tolerante, una tierra amable, eso el turismo también lo agradece, a no ser que sea también un turismo xenófobo, que también hay una parte. En esta situación, donde el turismo lo tenemos por debajo del 30%, del 20%, esos hoteles, apartamentos vacíos, esa gente va a cobrar, esos empresarios van a cobrar por instalar, por hospedar a estos inmigrantes en este momento ahí.